Los educadores deben poner en práctica con los diferentes actores de la comunidad educativa el respeto por la diversidad en sus diversos componentes y la resolución de conflictos en un clima de equidad. Se presenta la Escuela Básica Número 1933 Santa Rita. Con un fuerte aplauso ya le recibimos a las hermosas chiroleras de la institución, quienes dan apertura a los alumnos de dicha institución como así también a los docentes. El predio de 5.000 metros cuadrados fue donado por el señor Odvino Schneider, el cual surgió con un grupo de 13 padres de familia que se reunieron por primera vez el 30 de noviembre de 1974 y le dieron el nombre de escuela graduada en 1933 Santa Rita. Esa fecha quedó conformada con una comisión pro construcción del futuro local escolar con las siguientes personas. Presidente, Bruno Odvino Schneider, ahora ya fallecido, Vicepresidente José Borré y el tesorero Caetano Finato. El 1 de marzo de 1976 comenzó a funcionar la escuela con 31 alumnos con la modalidad plurigrado hasta el tercer grado bajo la dirección de la profesora Isabel Urbina, quien fue la primera maestra funcionando en carácter privado. En 1977, el 23 de febrero, fue presentada la nueva profesora nombrada Nilda Estela Villalba por una comisión directiva de la Escuela de Santa Rosa del Mondadú y algunas autoridades de dicho lugar. El señor Herculano Cristal lo enseñó al siguiente año en consentimiento por los padres de familia. En 1980 se creó el cuarto grado y en 1984 se llegó hasta el sexto grado con 70 alumnos en total. En 1981 se procedió a cambiar la comisión directiva designando electos Presidentes Darciso Rujos, Vicepresidente Paulo Borré, Secretario Alberto Kun, Pro Secretario Dileto Santín, Tesorero Nelson Kunkel, Pro Tesorero José Borré. Recibimos a los abanderados de la institución de la Escuela Básica Nº 1933 Santa Rita, como también ya la acompañan los profesores en este desfile. En el PEI de la institución la visión es que en la Escuela Básica Nº 1933 Santa Rita busca formar educando competentes, creativos, con actitud crítica, protagonistas de su propio ser y saber, conocedores y actores de los valores, utilizando métodos y estrategias innovadoras con la participación activa de directivos, docentes y padres de familia y así lograr una educación de calidad con apertura al cambio, ofreciendo la garantía de una educación global apuntando hacia el aprender a ser, aprender a ser, aprender a conocer, en donde los educandos de la comunidad sean capaces de afrontar los grandes desafíos de la sociedad llevando a la práctica los valores de la convivencia humana, respetándose a sí mismo y a los demás, a la naturaleza y a Dios, una institución que genera alumnos y alumnas competentes, humanistas, que vivencian valores humanas, patrióticos, creativos, dinámicos, reflexivos, honestos y comprometidos. Misión. La institución pretende formar alumnos y alumnas que demuestren interés hacia el razonamiento lógico, la práctica diaria de la lectura en ambas lenguas oficiales y así apliquen las habilidades lingüísticas, leer, redactar, comunicar, comprender y vivencien actitudes asertivas en su relacionamiento consigo mismo y con los demás, motivando la participación activa de los padres en el control y desenvolvimiento de sus hijos, hijas en la lectura, orientar, subaccionar para ejecutar a cabalidad y propiciar actividades que ayuden a complementar eficazmente la misma. Por tanto, tienden a contribuir que los niños y niñas desarrollen competencias que les garantice desempeños satisfactorios a los demás niveles de la educación para llegar a una transformación social y al mejoramiento de calidad de vida. Institución que propicia una gerencia educativa solidaria mediante la convivencia armónica y democrática a todos los actores. Tener un norte común dentro de la institución respondiendo a las demandas y exigencias de las actividades, fomentando y estimulando valores que propicien un buen relacionamiento entre la comunidad educativa. La Escuela Básica Nº 1933 Santa Rita está compuesta por diferentes tipos de familias desde el nivel económico alto, como así también media y baja, con culturas diferentes como alemanes, colacos, brasileros, argentinos, peruanos y paraguayos. Los idiomas que predominan en la zona es el español o araníquil portugués. En la institución concurren estudiantes de diferentes barrios y fracciones, donde la mayoría son de escasos recursos económicos. La ocupación laboral de los padres y madres en la mayoría son albañiles, empleadas domésticas, empleados de empresas, trabajadores informales. Los estudiantes desde temprana edad comienzan a trabajar en un turno y en otro turno asisten a las escuelas. Se destacan que los estudiantes se trasladan constantemente de escuela, ya sea por problemas familiares y colaboradores. Modalidad y ciclo, hispano, hablante, primero, segundo y tercer ciclo. Con un fuerte aplauso también ya le recibimos a los niños del nivel inicial, quienes son acompañadas por las docentes, vienen marchando los niños con los diversos atuendos también, marcando presencia los chicos del nivel inicial. La escuela básica número 1933, centro educativo, cuenta con docentes capacitados, abiertos, creativos, con la actitud democrática que tiene un relacionamiento estable con la comunidad, en vista al desafío de la enseñanza, ya que se tiene un número considerable de alumnos, como podemos ver en este desfile. Cuenta además con ayuda autogestiva financiera de la Asociación de Padres. Actualmente, en la institución concurren más de mil alumnos en ambos alumnos, desde el nivel inicial, educación escolar básica, INPE, medio. Escolar nivel inicial, 148 alumnos. El primer ciclo, 295 alumnos. El segundo ciclo, 261 alumnos. Y el tercer ciclo, 243 alumnos. Totalizando, este año lectivo, 947 alumnos, alumnas, hasta el tercer ciclo, según el registro único de estudiantes que desde el año 2016 implementó el MEC. Actualmente, en la institución están 42 docentes. Filemón Riquel Martínez, director de área. Alma Fabiola Alegre Can, auxiliar técnico administrativo 1 Mañana. E. Galliano González, auxiliar técnico administrativo 1 Tardes. Juan Carlos Marlonado, apoyo pedagógico, tercer ciclo. Nivel inicial, Lourdes Elizabeth Saracho Jardín. Felipa Concepción Ramírez Trinidad, profesora del pre-colar. El primer ciclo, estos son los docentes. María Cristina Agüero Félix, Lucía Lenón de Riturne, Gustavo Baez, Delia María Valdés Inca, Sergio Mercado, Gloria Contrera, Marcel Torres Félix. Segundo ciclo, Carlos Enrique Núñez, María Isabel Torres de Mocerza, María Antonia Don Ramírez, Laura Bucato Olmedo, Raquel Lujen Vázquez, Raquel Denny Rodriero, tercer ciclo. Carlos Cáceres, Carlos Cruz, Juan Manuel, Carlos Augusto, Nando Estela, Miriam Munoz, Escurso, Blanca Marís, Luisa Franco, Orteñado, Victoria Dominga de San Cruz, Leonor Bernardo Blanco, Gustavo Ramón, Baez, Lorentín Fernández Batalino, Claudia Francica Marínia Castellani, Domingo Lucita Baez Felte, Mariano Antonio Benítez Collán, Lancia Isabel Barrios Torres, Héctor Darío Patreira Ramos, Nancy Giselle Villas Moros, Olga Mayor, Bernice Mar, Canallo Oruega, Bárbara Emilia, Valdez Ruiz Díaz, Sebastián Duarte de Jesús, Dora Alicia Ramora Duarte, Lina Teresa Domínguez Césarinas, Aida Luz Conteo Estivel, Milda Inmigliana Ortiz Cuarto, Santa Cruz de los Barrios, Llega Pausa de Gráfico. Lista de Fortalezas de la Institución, Docetas Responsables, Capaces y Activos, Trabajo en Equipo, Comprometidos y Solidario, Sala de Clases Bien Equipadas, Participación Activa y Convocación de Servicio de los Padres, Alumnos Responsables y Creativos, Apoyo de la ACE, Asociación de Cooperación Escolar. Fuertes los aplausos a los alumnos de la Escuela Básica Nº 1933, Santa Rita de Casia, quien se ha presentado en este desfile de gala en honor a la Patria y a la Madre. Impecable la presentación de los alumnos, alumnas, como también así el cuerpo docente. El Colegio Nacional Santa Rita de Casia se inicia como institución educativa en marzo del año 2004 a través de la resolución ministerial número 41 declarado de carácter público y en la cual se resuelve la apertura del Bachillerato Científico con énfasis en Ciencias Básicas y Tecnología. Esta apertura se da gracias al crecimiento natal que experimenta la Escuela Básica Nº 1933 en los últimos años y por iniciativa de la entonces directora la profesora Teresa Cabral de Barbosa, actualmente acogida a los beneficios de la jubilación y el apoyo incondicional al nivel medio de parte de la ASES recibida por el señor Alceo Waze en aquel entonces. Un esfuerzo mancomunado que hasta hoy es reconocido y valorado por toda la comunidad educativa. Para ello se nombra a la profesora Victoria Alvarenga de Santa Cruz licenciada en Ciencias Matemáticas y Estadísticas como encargada de despacho de institución en carácter voluntario hasta que en el año 2015 acceda al rubro de directora mediante concurso público de oposición. La visión de esta institución educativa la razón de existencia de esta institución educativa es formar jóvenes tanto académicamente como en valores personales y sociales capaces de integrarse a una sociedad cada vez más exigente que adhieran las competencias requeridas según el perfil deseado del egresado y reciterano bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas teniendo como centro de estudiantes y dando participación activa a los padres en todos los procesos de enseñanza y aportizadas se presenta la banderita del Colegio Nacional de Ciencias y a continuación la acompaña la de la otra estudiante que se ingresa en el municipio del Colegio que todos observan en el centro a esta parada tan rica de casa que se llama por todo lo que el fruto de la tierra y de la paz 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 y la unidad y la unidad y la unidad y la unidad y lenguas y razas y las culturas asimismo los profesores alumnos del Colegio Nacional de Santa Clarita de Cacia vienen aportando las banderas de color que flamea en falta entre perspectivas escuelas acompañado de los profesores que vandalizan el chirolero esta institución tiene como visión normal privada íntegrosa que enfrenta los desafíos profesionales y laborales de una sociedad normalizada hacia el futuro este establecimiento educacional consolidada dentro del sector educativo reconocido por su calidad en el servicio a la comunidad que plantee y opciones grandes y diferentes para comentar en valores la institución cuenta con un proyecto educativo donde se visualizan las diferentes dimensiones de acción en cuanto a la conciencia se acoge y desarrollan una función de proyectos determinados y o cultura de la paz con el objetivo de prevenir conductas contrarias a la convivencia pacífica favorecer la resolución de conflictos de forma no violenta y enriquecerse en la diversidad de alumnados comentar comportamientos de autodisciplina y autocontrol en definitiva creer y confiar en el que la convivencia en paz es posible con el lema la paz comienza en mí que recibimos a los abanderados de la institución mejores alumnos que les hace doctor a la patria a las autoridades acompañada por la directora con la justicia respeta defiende ama y sirve a la vida a toda la vida humana solo siguiendo este camino encontrarás justicia desarrollo libertad verdadera paz y felicidad este es el mensaje que les dan los alumnos del colegio nacional de Santa Rita de Cacia este mensaje que presenta toda la soberanía y las autoridades en este profil estudiante amistad establecemos relación afecto simpatía y confianza entre todos libertad expresa la ruptura de las cadenas de convicios de las drogas y de toda corrupción que encuentra la sociedad actual solo la verdad nos hará libre paz construir la paz surge un compromiso de manera que adquiramos una responsabilidad con nosotros mismos y con los demás justicia de esta manera nos recuerda los derechos humanos que toda persona tenga acceso a la justicia y repudiamos una justicia manipulada y comprada a cualquier costo igualdad comprometemos y comprometemos el respeto a los derechos humanos en igualdad de posiciones erradicando todo tipo de discriminación de esta forma se presentan los alumnos del Colegio Nacional Santa Rita Santa Rita de Iglesia sistemáticamente se ve abocada a fortalecer el enfoque de aulas temáticas en el primero segundo y tercer curso de la educación media en el desafío que da día a día requiere de mayor empeño y preparación de todo el plantel directivo y docente y de una comunidad con buenos ojos esta gestión pedagógica asimismo en ese sentido los alumnos y alumnas de la institución usan todos los materiales tanto notiliarios como equipos informáticos materiales audiovisuales y textos en general que el Ministerio de Educación y Cultura ha proveído a los mismos en el marco de la gratitud a las aulas temáticas a partir del año 2013 hasta la fecha en su modo que de alguna manera garantiza la implementación efectiva de los alumnos temáticas en la institución educativa plantel directivo y docente del colegio Santa Rita de Casia licenciada Victoria de Barenca de Santa Rita directora y catedrática del área de matemática estadística y docente matemática los docentes del área de la ley de castellano y guaraní profesor profesional de idiomática Teresa Teresa Salsa Abueyo profesor de Tegua de Tegua de Tegua y guaraní dora Alicia Duarte docente de Tegua y artes la profesora Clarice Elizabeth Fernández Torres profesor Gustavo Hernández también docente del área de ciencias sociales la licenciada Marina Núñez escurra y la licenciada Rosalina Florentín Fernández docente del área de ciencias básicas la licenciada Nadia de Tegua de Tegua de Tegua la licenciada Alicia Liz Varejo Acuña y la licenciada Liz Carina González docente de área de artes de esta institución educativa